Ahora ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera, me da mucho gusto, a las 10 de la mañana, no le hace, no le hace así. Es que los fifís no crean que se levantan temprano. Está bien, está mucho muy bien, que eso es parte de la libertad. Cuando teníamos nosotros nuestra mañanera, hace más de 20 años, cuando fui jefe de gobierno, salieron también del bloque conservador, un partido, el PAN, que iban a la misma hora de formar. Que haya ese antecedente. Y estuvieron creo que como un mes, dos meses, tres meses, iban al hotel de la Ciudad de México, y chocolate y café con leche y pan, así como a ustedes que les atendemos aquí. Bien, pero no duraron, no duraron, pero yo sí espero que ahora sí, tarden más, tarden más. Y está muy bien, porque es informal. Eso es lo que la gente necesita, más información, garantizar el derecho a la información. Y que haya debates, y que distintos puntos de vista, y se garantice el derecho a disentir, y que haya crítica y réplica. Eso es la vida pública democrática. Lo celebro eso. ¡Gracias!